Gracias Charles y ahora a Claudio le damos su tiempo para la intervención. Gracias, gracias por la oportunidad de contribuir. No estoy seguro que el mundo de hoy lo hayamos construido entre todos, pero celebro la intención de que podamos ser más todos los que nos interesemos en el futuro. Mi posición respecto a la educación puede ser un poco diferente, yo creo, de todos los educadores que conozco, porque todos quieren arreglar la educación, todos piensan que la educación sea algo bueno, pero que hay que mejorar. Yo pienso que la educación es un crimen, que es una estafa, que se basa en la equivocación de que enseñar es educar. Dos de los educadores que más he apreciado, porque son pocos los verdaderos educadores a mi juicio, vivían en Quito hace poco, fundaron una escuela que se llamaba Pestalozzi, y solo admitían como alumnos a personas cuyos padres declaraban darse por enterados de que no se les enseñaría nada. Aprenderían mucho, pero no se les enseñaría nada. Este concepto de educación como acompañar un proceso de aprendizaje es muy diferente del concepto de meterle en la cabeza cosas a los niños, a los jóvenes. En un supuesto de que es el conocimiento lleva a la sabiduría. Yo creo que es todo lo contrario, que no entendemos lo que es la ignorancia. La ignorancia no es saber cosas, ignorancia es no saber ver lo que pasa. Por esta misma ceguera colectiva no nos damos cuenta de que la educación le roba la vida a los jóvenes. Los mete en una especie de cárceles en que se los tienta con aprender muchas cosas que les van a servir. Pero en realidad la educación no enseña más que a pasar exámenes, a llenar unos formularios en que después les sirven para tener un ticket al trabajo. Para mí, educar es, como dice la palabra, sacar de dentro, fomentar el desarrollo de lo que somos. Y como nuestra presentadora decía, no es solo aprender, sino que aprender a aprender, aprender a convivir, como la UNESCO formulaba, y especialmente aprender a ser. La educación que tenemos no nos enseña ni a ser libres, ni a ser amorosos, ni a ser sabios. Nos enseña a tratar de ser como los computadores, como las máquinas de pensar, pero nunca estaremos a la altura de esas máquinas. Nos enseña a transformarnos en una especie de fantasmas intelectuales que no viven, que no saben lo que es la vida. Incluso grandes educadores como Edgar Morán, habla de saber, 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 comprender. Pero, ¿qué es eso de la educación para la vida? Me parece que yo parto de la base de que tenemos una educación perversa porque no educa, porque nos tiene subdesarrollados, que crea pobreza interna, así como se crea pobreza externa en el mundo, nuestra primera conferencista fue tan elocuente con eso, pero también se crea mucha pobreza de que no somos lo que podríamos ser. Tenemos una mente intelectual, nos proclamamos Homo sapiens sapiens, pero nos volvimos Homo demens, y la tecnología y la ciencia han ido paralelo a la degradación ética, a la pérdida del corazón, a la pérdida de humanidad, pérdida de relaciones, pérdida de calidad de vida y todo lo demás. Entonces, yo creo que la educación es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar-industrial. Hoy día sería el complejo financiero militar-industrial. Para eso, eso domina al mundo y la educación es el socio que tiene buena cara, que pone una buena cara, tiene las mejores intenciones, trata de diseñar los currículums en forma más favorable y da vueltas y vueltas a sus proyectos de mejora, pero fundamentalmente en la más obsoleta de nuestras instituciones. Entonces, eso como prólogo a que mi punto de vista es poco tolerable por las autoridades. Y sin embargo, si he aceptado venir a este congreso, no es solo para hablar, porque estoy ya demasiado viejo, para hablar por hablar, ni siquiera esta propuesta de contribuir a la gloria patriótica de un país que quiere mostrar que tiene gente inteligente, no me bastaría para estar acá. Vengo por la esperanza de que alguien me oiga y que Chile llegue a ser un país pionero de que haga la gran reforma de la educación que se necesita, que no sea más la repetición de este modelo tradicional que solamente enseña, enseña y no ayuda al autoconocimiento que sería el comienzo de la sabiduría. Gracias. 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 Me salió más largo el prólogo de lo que pensaba, pero como me dijeron que tenía 15 minutos, aunque yo suelo improvisar, preferí en esta ocasión hacer algunas notas. El tema que he propuesto para mi intervención aquí es una educación sanadora para una sociedad que no se sabe enferma. Una educación sanadora, se puede decir de muchas maneras, una educación transformadora, una educación para el desarrollo humano. Yo digo que necesitamos una educación para ciertas competencias que yo llamo competencias existenciales, más allá de las laborales, más allá de las académicas, más allá de tantas otras, comunicación. Y esto de que una sociedad que no se sabe enferma, me apoyo en un concepto que Freud formuló en el último de sus libros, El malestar de la civilización, donde dice que la neurosis universal es el precio que pagamos por una sociedad policial. Pero decía Freud que necesitamos una sociedad policial porque somos mitad buenos y mitad malos y hay que asegurarse de que se fomente lo bueno y no se permita lo malo. Bueno, se ha desde entonces pensado mucho acerca de la validez de este pesimismo de Freud. Posteriormente, Willem Reich, el discípulo más interesado en asuntos sociales y luego la psicología humanista que vino después, tomaron una posición distinta, no que somos intrínsecamente malos como pensaba Freud y como pensó toda la tradición judeo-cristiana con la idea de la caída del paraíso y el pecado original, sino que últimamente se piensa que tal vez seamos intrínsecamente buenos, como los árboles, que tal vez seamos... Me recuerdo una pegatina de alguien que decía Lord, make me as my dog thinks I am. Señor, haz que sea yo como mi perro cree que yo soy. Es decir, los perros tienen buen corazón. Los perros, los caballos, los gatos son seres amorosos. Somos los humanos que perdimos esa capacidad amorosa porque nos volvimos canallas, es decir, civilizados. La civilización es una barbaridad que supo auto-idealizarse, pero somos los descendientes de los bárbaros que al origen de las civilizaciones, por causa de la sequía y del hambre colectiva, tuvimos que aprender a no ser simplemente cazadores, sino que volvernos rapaces. Hemos tenido toda una civilización violenta, rapaz, que no se reconece como tal. Y yo creo que la educación que necesitamos no es para que la gente sea más feliz solamente, sino que el cambio de la educación sería la forma de salir de esta jaula, de este modo de funcionar el mundo que hemos vivido desde el comienzo de las civilizaciones. Yo creo que la crisis por la que atravesamos es la crisis de la civilización, la crisis de hábitos de vida que ya no son legítimos. Problema central, yo lo llamo esto, no solo la neurosis universal, sino la mente patriarcal. La civilización está basada en la toma del poder por el hombre, no la mujer, por los hombres, para establecer un gobierno jerárquico basado en la obediencia y para la obediencia a la acusación y el castigo. Sería muy largo entrar en este tema, pero para que una educación sea sanadora, debía ser una educación que se proponga trascender esta forma de mentalidad que llamo la mente patriarcal, pero se puede llamar la neurosis universal, que es una forma de ser en que se ha eclipsado nuestra parte solidaria, nuestra parte naturalmente amorosa por la fuerza de la competitividad rapaz. Y más gravemente que eso aún, se ha vuelto el ser humano contra su naturaleza, contra sus impulsos espontáneos, contra su animal interior, digamos, que es también el niño interior. Se dice que queremos muchos a los niños, pero los aplastamos. Los aplastamos sin saberlo, porque nuestra cultura es así. Nuestra cultura es algo que se basa en la institución del pater familias, que originalmente la ley romana proclamaba como el hombre es el dueño de la mujer, el dueño de los niños. Puede mandarlos a la guerra, hacer lo que quiere con ellos, puede casar a la hija con quien tiene dinero, con quien convenga. El padre, que en la literatura, a través de la historia, se ve que ha sido una autoridad violenta. La sociedad misma perpetúa una autoridad violenta que incide sobre todos los niños. Todos los niños llevan la marca de una castración, de una domesticación. Somos una especie autodomesticante por el bien, por el bien, claro, para que seamos buenos. Yo creo que tenemos que cambiar de perspectiva, deshacer ese concepto de que los impulsos naturales no son buenos. un concepto que está muy fuertemente radicado en la cultura. Aunque Nietzsche fue el primero en criticarlo, decía, ya nos hemos preocupado mucho de no pecar contra el cielo, ahora tendríamos que empezar a preocuparnos de no pecar contra la tierra. Contra la tierra, contra lo corporal, contra el cuerpo, contra lo natural. Entonces yo pienso que necesitamos una educación que no solo se interese en el amor, sino que en algo que es el prerequisito al amor al prójimo. Me parece a mí que ha fallado históricamente el cristianismo, aunque haya creado santos, haya llevado, ha estimulado a personas hacia la santidad, pero socialmente, como proyecto de civilización cristiana, no logró el cristianismo tener una sociedad menos violenta que la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque ha predicado el amor al prójimo, pero ha prohibido implícitamente el amor de las personas por sí mismas. No tenemos un amor verdadero hacia nosotros mismos, aunque no lo sabemos por falta de autoconocimiento, por ignorancia. Somos capataces duros de nosotros mismos. Nos tratamos como maestros de esclavos a nosotros mismos. Nos explotamos para nuestra vanidad o para una promoción. Nos despreciamos a nosotros mismos, nos culpamos a nosotros mismos. Estamos llenos de todas esas cosas que se ven en todas las neurosis individuales en la psicología. El papel de la psicología ha sido en parte desculpabilizar a las personas individualmente por sus deseos para que puedan integrarlos en su vida, para sacar de sus deseos a la luz de la conciencia. Entonces necesitamos la liberación no solo de la madre interior, que es nuestro cerebro medio, materno, relacional, sino que el hijo interior, que es nuestro cerebro instintivo, nuestro cerebro reptiliano, digamos. Y eso sería una educación que tenga un espíritu no represivo, sino un espíritu, podríamos llamarlo, dionisíaco, en nombre de la primera de las religiones que tuvo Europa antes de los dioses olímpicos. La religión de Dionisio era la religión de lo natural. ¿Cómo se podría llegar? No es demasiado utópico pensar en una educación para la libertad, para el amor, para la sabiduría. ¿Quién va a educar a tales educadores? ¿Quién va a formar a las personas que impartan esta educación? Yo creo que esta es la prioridad, la formación de formadores que sepan transmitir valores, que sepan transmitir ser, que sepan transmitir estas competencias existenciales como el amor al prójimo o el autoconocimiento o el sentido de los valores o la libertad o el desapego que no existe entre los ítems del mundo de la psicología. El desapego es solo una cosa de chamanes y de religiosos y de místicos. La renuncia al mundo debía ser parte de la educación también. Es lo que nos enseña la vida a través de las pérdidas. Bueno, pero no me alargo. Se puede objetar, pero ¿cómo educar educadores para una tarea tan diferente de la tarea que ha tenido de la educación hasta ahora? Aquí tengo que sonar un poco como en el mundo se sospecha de los que dicen que traen una buena nueva porque se piensa que quieren vender algo o engrandecerse. Pero creo que la labor de mi vida a través de unos 50 años es refinar y refinar un método, un método de trabajo en grupos para la transformación de las personas que primero lo compartí con mis amigos y mi familia. Luego se hizo muy, se dio a conocer entre los terapeutas como un modo para la formación de terapeutas y por último me he interesado en llevarlo a la educación. Funciona perfectamente. Son muchísimos los educadores en muchos continentes y países que han pasado por este proceso y entusiastamente hablan de cómo les significó a veces un antes y después en la vida pero nunca se ha interesado en esto ninguna autoridad, ninguna universidad, ningún gobierno y es mi esperanza de que Chile pudiera querer por lo menos tener la curiosidad de plantear un proyecto piloto de esto que es como un complemento a la educación académica, a lo que ofrece aquí el Instituto Pedagógico, que se pudieran combinar la educación tradicional con este complemento para la formación emocional y psico-espiritual, diría yo, una educación sanadora. Para mí, estoy ya bastante viejo, sería sentirme que la semilla que vengo cultivando desde mucho tiempo cayó en tierra y no dejo de tener la ilusión que este país, ya que esta es una invitación del gobierno mismo, se vuelva un país pionero llevando, haciendo esa reforma que es muy difícil porque la institución burocrática, todas las burocracias empiezan queriendo servir algo pero terminan sirviéndose a sí mismas. no sé cómo se gestiona ese problema político. Bueno, yo creo que he hablado lo suficiente. Gracias. Gracias. aplausos. 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 Bien decía Claudio, la ignorancia es no ver qué pasa y por otro lado Charles decía cómo, qué hacemos con ese conocimiento, cómo nos plantamos frente al mundo, ese conocimiento sirve para resolver mejor nuestra situación incluso del ser. una tercera idea una tercera idea que me parece muy importante es cómo ambos van mostrando esa sinergia con la idea que yo planteaba al principio sobre los principios que la UNESCO pone para la educación, una educación para aprender a aprender, para aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser como ser sin H. entonces ahí decanta la discusión sobre esas habilidades, esos valores, esas actitudes que como sociedad tenemos que impulsar. El autoconocimiento también como base fundamental para un aprendizaje, para ser más libres, para poder efectivamente conectarnos de otra manera y por lo tanto tener un aprendizaje profundo. Rescato la idea de cómo hacemos esto si no es a través de formadores y de personas que efectivamente vivan esta transformación y por lo tanto puedan desplegar ese proceso también en los niños. Me gustaría también finalizar quizás con la idea de los valores porque los valores es lo que finalmente va a hacer que una sociedad y eso usted lo mencionaba Charles en su libro y de alguna manera también Claudio lo pone vehementemente, lo pone sistemáticamente, los valores es lo que nos va a hacer de alguna manera una sociedad más tolerante o menos tolerante, más consumista o menos consumista, más individualista o más colaborativa y eso se intenciona, eso no se da porque sí, eso es porque hay una educación que se pone al servicio de esos valores. Entonces, irnos con esas ideas porque el siglo XXI tiene ese desafío de que efectivamente vienen las máquinas y la tecnología detrás pero en el centro está el ser humano y un ser humano que es capaz de plantarse frente a ese desafío y tomar autoconciencia de la sociedad en la que vive. Así que una vez más agradecerles a Charles y a Claudio por su inspiración y bueno, un aplauso adicional. Gracias. 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 Gracias.